hola bienvenido a este nuevo vídeo en esta ocasión te quiero mostrar cómo es que yo saco las semillas de tomatillo para ponerlas a germinar así que vamos por uno bueno si bien existen diferentes colores de tomatillo en esta ocasión y porque ya están maduros yo voy a utilizar estos que son amarillos amarillos, amarillos, amarillos no los conocían el color no tiene nada que ver con la forma de sacar las semillas de guardarlas o el tiempo que duren guardadas pero este ya casi se estaba pasando de maduro se estaba pasando de bueno yo creo que con esos dos son suficientes para las semillas que ocupo por ahí abajo hay otro están creciendo todavía más estos son los dos con los que me voy a quedar pero algo que me gusta en especial de este tomatillo amarillo además de ser algo diferente a lo que se encuentra en el súper porque también he cultivado el morado pero este en especial me gusta porque se puede comer así crudo y está bastante bueno está muy blandito las semillas son muy pequeñas está muy muy bueno para comerse así yo creo que en una ensalada echarlo encima un pico de gallo tiene el sabor a tomatillo pero no tan ácido como el verde está bien bueno es el primer año que los estoy cultivando y está muy muy bueno aquí pueden ver la consistencia las semillas son realmente pequeñas está muy rico muy poca acidez casi como un tomate pero sí así con el toque de sabor del tomatillo este me lo voy a terminar de comer y a este le vamos a sacar las semillas se pueden poner en la licuadora no hay problema solo un poco de agua y echarlo a la licuadora este se va a separar la pulpa las semillas se pueden ir al fondo pero como yo no necesito tantas semillas este me gusta sacarlas así una por una saco unas 20 o 30 semillas estas no tienen membrana como las del tomate o las de otras cosas entonces pues no tiene caso este pues usar la licuadora este muchas semillas se van a romper de todos modos entonces nada más pues irlas aquí sacando con una cuchara con un picadientes con cualquier cosa salen muy fácil porque no no tienen nada que las recubra y como les comento no necesito tantas unas 20 o 30 ya son más que suficientes porque pues nada más pongo 3 o 4 plantas para mi consumo entonces tiene muchísimas muchísimas semillas entonces estas nada más es cuestión de que si gustan darles una enjuagada si no este nada más al pasarlas aquí por la hoja la hoja o una servilleta o una toalla va a absorber la poca humedad que les queda entonces ya después de esto pues ya están listas para germinar o para guardarlas bueno para guardarlas hay que dejar que si se sequen por completo un día dos días y almacenarlas pero en este punto ya están más que listas para germinar y estas germinan en 5 días más o menos bueno en esta ocasión las voy a poner a germinar en una maceta ya cuando nazcan hago el trasplante hay diferentes formas de ponerlas a germinar la más sencilla sería colocar estas rebanas que sacamos al principio dentro del sustrato y cubrirlo con un poco más de sustrato este sustrato es un sustrato normal de comprado es sustrato para macetas ponemos las rebanadas las enterramos un poco o las semillas que habíamos sacado antes ya sea que las compren si las compren pues esta es la forma si ya tienen el fruto pues esta forma funciona bastante bien y aquí vamos a poner unas 5 nada más 5 semillas las enterramos apenas un medio centímetro máximo un centímetro y ya nada más agregamos un poco de agua a pesar de que el sustrato esta parcialmente humedecido hay que agregar un poco más de agua para que las semillas este tengan la suficiente humedad y puedan germinar en el tiempo que es lo vamos a poner en un lugar donde tenga el suficiente calor pero que no le de luz que no le de el sol porque se va a comenzar a secar y las semillas están apenas por debajo de la superficie entonces también podríamos cubrirlo con un plástico ahorita la temperatura está bien para dejarlo así descubierto nada más que a la sombra vamos a esperar unos 7 días o 10 días este para que germine la mayor cantidad y luego hacemos el trasplante entonces los veo en un ratito nada más bueno y aunque parezca mentira han pasado apenas 5 días y ya podemos ver todas las que han germinado incluso estas más altas eran 5 nacieron el día de ayer entonces a los 4 días germinados puede ver más o menos la forma de ese círculo que tiene es donde pusimos las rebanadas alguno de estos dos áreas también hay una rebanada y bueno han pasado exactamente 15 días han crecido bastante de hecho se están alargando porque están muy juntas entonces ya ocupan de trasplante pueden ver que ya ya está empezando a salir el lo que es el primer par de hojas reales y en un conteo así más o menos son 55 las que han germinado todavía hay algunas muy pequeñas que acaban de germinar ahí va germinando otra pena entonces pues esta forma de hacerlo es bastante sencilla y bastante segura entonces ya nada más hay que trasplantarlo pero esa es otra historia entonces los invito a suscribirse y nos vemos en el siguiente video para hacer el trasplante